Radio TV Café con Fe, el canal de la fe Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Que privilegio tener con nosotros a mi amigo Misionero y Evangelista José Miguel Álvarez con nosotros Amén, Gloria a Dios Dios les bendiga Que lo digan con amor cuando eleven su canción Al que todo lo entregó y por amor su vida dio Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar Como estuando una voz de la melodía angelica Que lo digan con amor cuando eleven su canción Al que todo lo entregó y por amor su vida dio Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar Como estuando una voz de la melodía angelica será Muy buenos días Buenos días mis santos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo Buenos días para todos, hola que tal, como están ustedes Bueno nosotros aquí encantadísimo de la vida De podernos ya reencontrar una vez más Como dice el tema ha sido larga la espera Pero aquí estamos Bendito sea el nombre de nuestro Dios Aquí estamos, hay que esperar Toda una semana para tener este encuentro Amistoso que tenemos cada semana a las 11 de la mañana A través de este su canal La Voz del Calvario Y que queda ahí plasmado ¿No? En las diferentes plataformas De manera que usted puede acercarse Y tomarse su cafecito con fe junto con nosotros En la hora de su conveniencia En el día de su conveniencia Yo soy su hermano, su amigo Su amigo y su hermano José Miguel Álvarez Misionero del Señor Que siempre te abraza y te da la mano Y aquí estamos Listos, preparados Para compartir con ustedes Nuestro Portentoso, maravilloso, glorioso Todo lo terminado en oso Un café Una palabra De fe Vamos a presentar Como es nuestro orden establecido aquí ¿Verdad? Que todo lo que hacemos Lo presentamos delante de nuestro Dios En oración Para que como decía Valenzuela Las cosas salgan bien De aquí hacia allá Y de allá hacia acá Así que yo lo invito para que usted 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 que está por ahí Y usted también que está por acá Yo lo invito para que me ayude a orar Cierre sus ojos y oro conmigo Digo si puede Si no está manejando Cierre sus ojos y oro conmigo Padre en el nombre de Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos y te glorificamos Te damos Señor a ti las infinitas gracias Gracias mi Dios Por esta linda Maravillosa oportunidad Que tú nos concedes De podernos presentar Sentar frente a un micrófono Delante de una cámara Con esta gran responsabilidad Oh mi Dios Con este desafío Que se ha convertido El hablar en público Siempre pedimos Señor Que tú guardes la palabra Nuestras articulaciones Lo que hablamos Señor Que tú cuides Oh mi Dios Nuestros labios Y hablar engaños Y hablar lisonjas Y hablar cosas Señor Que no convienen a los santos Padre en el nombre de Jesús Cuídanos Señor Y permite oh Padre celestial Que las palabras que salgan De mis labios Sean con gracia Sazonada con sal Palabra de fe Palabra de aliento Palabra Señor Que adolecen Que escasean En estos foros sociales Que nosotros podamos Señor Tener una palabra diferente A la que se están pronunciando En estas plataformas digitales Oh mi Dios En el nombre de Jesús Yo te pido una bendición Para esa vida Que está ahí Al frente Señor De su celular De su tableta De su computadora Que tú Señor Derrame Las más ricas bendiciones Del cielo Sobre su vida A través de un cántico A través de una palabra De una reflexión En el nombre De tu Hijo Amado Jesús Te pedimos estos favores Señor Y te damos gracias Amén Amén Y amén Gracias Padre Bueno como no Estamos aquí Una vez más Repito Reitero Vuelvo y digo Esto es un café Una palabra de fe Que llega a ustedes Cada semana A las 11 de la mañana A través de su canal La Voz del Calvario Desde Newark New Jersey Para todo el mundo Y yo El hijo de Doña Inés Aquí En la ciudad de Hollywood Para compartir Con todos ustedes Este momento ¿No? Cincuenta y tantos minutos Que duramos aquí Y yo le garantizo Que la vamos a pasar Réquete bien Porque hemos preparado Todo esto Con mucho amor Y mucho respeto A la inteligencia De cada uno de ustedes A su tiempo A la carga De su celular Preparamos ese espacio Para que usted Lo disfrute Y no solamente Lo disfrute Sino que pueda ser Edificado Porque ese debe ser Siempre Nuestro objetivo Principal Que una vida Sea edificada Porque de que nos vale A nosotros Que usted brinque Se goce Se ría Y brinque Y brinque para arriba Y salte Y no llega A ser Edificado Perdón De manera que Ya decía ahí Que vamos a arrancar Inmediatamente Con todo el contenido Que tenemos Para hoy El videito De hoy Ella se llama Ruth Adames De Santiago de los Caballeros Y nos interpreta Este lindo Lindo Hermosísimo tema Yo lo veré Ruth Adames Aquí En un café Una palabra De fe Un café Una palabra De fe Por mucho tiempo Yo viví En la oscuridad Desolada En angustia Y sin saber Que algún día Yo saldré Y veré Las promesas Que el Señor Me habló Este es el tiempo Este es el tiempo De empezar A caminar En sus promesas Este es el tiempo De ver Su propósito En mí Yo lo veré Yo lo veré Aunque sientas Que el temor Te envuelva Te envuelva No te detenga Este es el tiempo De empezar A caminar A caminar En sus promesas Ese es el tiempo Ese es el tiempo De ver Yo lo veré Del norte, del sur, del este y del oeste, todos están apuntando hacia la Florida Central. Y nadie conoce el área de Tampa Bay mejor que el equipo Martínez. Compra ahora tu casa, apartamento, terreno o negocio llamando al 813-389-3154. Manuela y Pablo Martínez. El equipo Martínez, 813-389-3154. 813-389-3154. La casita misionera. Un proyecto del Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez. Calle 4, el número 95 del Ensanche Libertad de Santiago. Tenemos nuestra escuelita bíblica los sábados a las 4 de la tarde. Y una serie de actividades recreativas y educativas para los niños de todas las edades. Una vez al mes, nuestro líder Gerson Morillo nos trae una fiesta juvenil de evangelización con todo el equipo de adoradores urbanos amigos de nuestro ministerio. Para más información de todas las actividades y servicios que ofrecemos, comunícate con la misionera María Gómez al 829-898-2288. Visítanos en nuestra página web www.barrioskids.org o en nuestra página social de Facebook. La casita misionera, calle 4, número 95 del Ensanche Libertad de Santiago. Bueno, como no señores, la casita misionera, calle 4, número 95 del Ensanche Libertad de Santiago. Estamos contentísimos con el gran trabajo que se está llevando a cabo en nuestro Ministerio de Formación Cristiana de la Niñez, allá en el Ensanche Libertad. Tenemos una parejita que yo quiero invitar a mis amados, seguidores, hermanos que nos siguen para que me ayuden a orar. Una parejita recién casado, este joven Gerson Morillo, bueno, llegó a nuestro ministerio por allá por el año 2014, 13 o 14 me parece que fue. Un jovencito, un niñito, conocimos a esa familia y junto a su madre, la pastora Giselle Candelario, su hermanita Scarle, pues crecieron prácticamente allí en la casita misionera y hoy es un gran líder, Gerson Morillo y su esposa Nasla. Están recién casaditos ellos. Aún así, óigame, es una dedicación, una entrega. Nosotros vamos a estar pasando por acá un cortecito del trabajo. Bueno, ya ustedes han sido testigos del maravilloso trabajo, pero ahora esta parejita pues están trabajando y cuando menciono, tengo que ser justo y mencionar, ¿verdad? a ese gran equipo que está trabajando fuertemente en la casita misionera, la misionera Germania María Gómez, una hermana nueva que se acercó y dijo, quiero trabajar, tres, ellas son la hermana Dilenia, hermana Mari Canario y una jovencita llamada Rosmeria, a quien no tengo el placer de conocer todavía, pero están trabajando fuertemente en la casita misionera. Bueno, como no, recuerden, yo soy José Miguel Álvarez, el hijo de Doña Inés y quiero recordarte que no es más limpio el que limpia, no es más limpio el que más limpia. Eso lo dijo alguien por ahí, sino el que menos ensucia. Así que, para, 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 para. Yo quería comentar, bueno, antes de comentar, ya usted sabe que los muchachos están regresando a sus escuelas después de, bueno, no se puede decir ni siquiera de tres meses de vacaciones, antes, antes le daban tres meses a los muchachos de vacaciones. ¿Usted se acuerda? Que uno salía y hasta septiembre no regresaba. Ahora hay un pequeño breakcito ahí. El caso es que ya están regresando de sus vacaciones y es importante que nosotros, primero, nosotros, los creyentes, nacidos de nuevo, aunque hemos estado orando en nuestras congregaciones, ese día antes de ellos entrar a las escuelas, el día que entran a las escuelas, orar, levantar a nuestros niños en clamor. En las escuelas, ya esto es un disco rayado, se ha convertido, se han convertido en un centro, ¿no?, de entrenamiento, de adiestramiento, de adoctrinamiento, porque le están enseñando una serie de cosas que no van. A nuestros hijos no tienen por qué están enseñando a nuestros niños esa ideología satánica, que un día no van a callar la boca, señor reprenda al diablo, porque tenemos que denunciar ese desastre, ese desorden que tiene este sistema de gobierno establecido, no solamente en Estados Unidos, sino sobre toda la tierra. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos en oración, orar por nuestros niños. Y alguien, pues hace algunas recomendaciones, ¿verdad?, que nosotros también, los que tienen niños pequeños, ya nosotros, gracias a Dios, que superamos esa etapa, pero nuestros hijos, recomendarle que llamen a sus niños y que hablen, que les expliquen, como hicimos los abuelos, ¿verdad?, con Salomé, que no deben ir a la escuela a sentirse, porque van a encontrar, van a encontrar a alguien, otros niños que le van a hacer bullying, que les se van a burlar y asegurarles a ellos quiénes ellos son. Ellos tienen una identidad y hablarles, ¿verdad?, explicarles que una mochila es usada para llevar los útiles y no esconder ahí cosas que no tienen nada que ver con los estudios, enseñarles a no excluir a nadie por ser diferente, explicarles que las burlas duelen y que la escuela es para ir a aprender, no para competir con nadie, ni para ir a difundir ningún tipo de cosas negativas. Y siempre recordarles el gran privilegio que tienen nuestros niños, que quizás no tienen otros niños, ¿verdad? Y cuando nosotros les enseñamos, les enseñamos eso, que ellos son privilegiados porque tienen unos padres que les sirven a Dios y unos abuelos que les sirven a Dios, que no todos, no todos van a tener ese mismo privilegio. Entonces, ellos, pues, pueden ser empáticos con otros niños y sobrellevarlos, como nos mandan nosotros los adultos la palabra de Dios, con espíritu de mansedumbre. Vamos con un temita musical, ¿qué le parece? Él se llama Fray Onassi, el hijo de mi amigo Franklin Pimentel, que no se interpreta, saca mi alma aquí en un café una palabra, es más, dígaselo, el hijo de Inédic, díselo. Un café, una palabra de fe. Hágale caso. Cada minuto se convierte eterno e incalculable Cada paso fuera de tu gracia se hace notable Cada sonrisa se hace más triste Y la ilusión de cada mañana Mi humor va desapareciendo y se encierra mi alma Lo sé, lo sé, tú has sido fiel y me ha permitido Que muestres en mí tu gloria como has prometido Ya has visto mi condición, me conoces desde luego Que me levantes, te pido que me echen este ruego Saca mi alma de la cárcel para que te alabe Activa mi espíritu a ser tu voluntad No quiero ser el mismo, quiero ser usado con poder Y que en mí tu bello rostro el mundo pueda ver Saca mi alma de la cárcel para que te adore Activa mi espíritu a escuchar tu voz Contigo el mundo me queda pequeño Y nada me faltará con tu favor Me dijiste que fuera confiado hasta tu santo trono Donde podría disfrutar oportuno socorro Por ti yo renuncio a este mundo Y a los placeres pasajeros Por tu amor yo gritaré tu nombre Hasta el azul del cielo Bueno como no señores Musiquita por CC Por CC Para que nos brinda el tiempo Para poder hacernos lo que nosotros Aquí hay que estericar el tiempo Para hacer lo que uno sabe hacer Que es conversar con ustedes Hablar Colocamos un pedacito, un temita ahí Para no cansarle mucho Yo tuve un pequeño sueño Yo no le llamo sueño Porque a veces uno dice tuve un sueño Y son como Es como una escena de un sueño De uno Menos de un minuto Entonces que sueño fue ese verdad Que no tiene como Fue como una cosa así Que uno ve de repente Mientras está durmiendo Y uno le llama un sueño a eso A mi no me gusta mucho El asunto de contar sueños Porque inmediatamente pues La gente se presta A darle la interpretación Pero yo tuve esta escena De un corto sueño Y ahora revisando mi perfil personal De Facebook Encuentro algo que yo escribí Relacionado con este sueño En mi perfil personal Escribí No recibas invitación a la confrontación Porque vas a perder Y yo salí soñando Que yo estaba frente a una A un edificio Un local Lleno de gente Donde aplaudían Era como un meeting político Una asamblea política De la política norteamericana No se estaba hablando De uno de los candidatos Que bueno Al decir la candidata Pues obviamente Ya uno está identificando De cual partido Y estaban en esa asamblea Yo estaba al cruzar la calle Y estaba oyendo Y yo de repente Cruzo la calle Entro a ese local Y grité Trump 2024 Y miro a mi izquierda Y un individuo Saca una pistola Y me apunta Hacia donde mí Yo me agacho Y me salgo de ahí Y se acaba el sueño Por lo que yo entiendo Que Tengo la responsabilidad Mirando este Este Escrito No esta reflexión Que escribí En mi perfil personal No recibas Invitación A la confrontación Nosotros todos sabemos Mis amados hermanos Que Esta política Norteamericana Desde El año 2016 Ha dejado Un sabor amargo Ha dividido Familias Ha creado Enemistades Esto ha sido Una lucha De toros Y no una lucha Entre dos partidos Como siempre Yo he dicho Esto es una lucha Espiritual Esto es una batalla Espiritual Que estamos Librando Esto no es una Contienda electoral Esto es una batalla De dos grandes Poderes Que se manifiestan Sobre toda la tierra El poder del bien Y el poder del mal Y siempre Cuando hablo De estos asuntos Me viene a la mente La escena De David Goliat Desafió Los escadrones De Israel Los invitaba A pelear Todos los días Por 40 días Salía a invitar Mándenme Mándenme al Mejor que ustedes tengan Envíenlo para acá Que se lo voy a dar A comer A los perros Insultaba 40 días Y sin embargo Su arma Más poderosa El arma más poderosa Que tenía Goliat No era ese casco Protector Ni su coraza De bronce Que dice que pesaba 120 libras Su arma No eran sus Protectores de bronce En las piernas Ni la jabalina Ni su espada Ni su arco Así como las armas De este Combate Que se está librando Sobre la tierra No son esos Sus armas Más poderosas El arma Más poderosa De Goliat El arma Más poderosa Que tenía Que tenía Al pueblo De Israel Temblando Delante De Goliat Era la Intimidación Óigame bien La Intimidación Y Un Un tema Un poquito Allí Renglón Uno va Atando cabos La Intimidación Fue la La misma Arma Que Utilizó Jezabel En contra Del profeta Elías La Intimidación Te voy a matar De ahí El sueño Te voy a matar Si sigue hablando En contra De lo que nosotros Creemos Así está la Situación Entonces Mi consejo Que es lo que ya yo Hice Y se lo aconsejo No acepte Invitación A la confrontación Rechace Toda invitación Sálgase Mira que la Palabra de Dios Nos manda A huir De la gran ramera Óigase Huya De esos foros Sociales Donde entra Donde no hay más Que confrontaciones Porque usted Se expresa Usted expresa Su pensamiento Lo que usted cree Entonces Inmediatamente Usted se convierte En una Víctima De los ataques Porque Definitivamente Decimos Que esta es una Más que una Contienda electoral Esto es una Batalla espiritual Ataques Por donde quieran Y el arma Más poderosa Que tienen Esta gente Es precisamente La intimidación Así que Tenga mucho cuidado Cuando David Se dio cuenta De aquella Táctica De Goliat Que fue lo que hizo David Que no fue A donde estaba Goliat Sino que Trajo a Goliat A su terreno Al terreno Donde él estaba Por eso fue Que él le dijo Tú vienes a mí Con toda tu Intimidación Y tu Jabalina Y tu espada Y toda cosa Entonces Yo no Yo me deses De esas armas Carnales Yo las deses Se las puse A un lado Tú vienes a mí Contra eso Yo vengo a ti En el nombre De Jehová Dios A quien tú Desafiaste Entonces Nosotros tenemos Que rechazar Toda invitación Confiar Vamos a confiar Ore por la mañana Vamos a orar Para que sea Dios ¿Verdad? Quien tome el control Dios tiene escrito Mire allá arriba En el cielo Dios tiene escrito Ya Quien es que va a estar Sentado O sentada En esa silla De esa De la casa blanca Dios tiene todo eso Ya alineado Y tiene un propósito Porque nosotros Creemos que no Si el presidente Bueno Lo puso Dios Si el presidente Malo Lo puso el diablo No Israel fue gobernado Por reyes Y habían reyes Que Jehová Se lo ponía Al pueblo Ahí Para pasarle La factura Tengan eso Rácata Ustedes me han Despreciado A mí Quieren rey Tengan rey Ustedes ve Entonces Dios pone Y quita reyes No solamente Cuando el que pone Es el que nos Agrada a nosotros Dios pone Y quita reyes Para pasarle La factura Al pueblo Cuando el pueblo Le da Estados Unidos Norteamérica Le ha dado Las espaldas A Dios Y Dios Le pone El rey Que ellos Que ellos Se merecen Nosotros Estamos aquí En esta tierra Cumplimos Con nuestro Deber Y muy Específicamente Nosotros Oramos Para que no Nos toque Nada De ese Desorden Que existe Sobre toda La faz De la tierra Esto no es Estados Unidos O Norteamérica Vamos a reír Un poco Por favor Para aliviar El ambiente Una sonrisita Una sonrisita Que yo estoy Que yo estoy Faltando Un mandato Divino Y eso ¿Por qué? Porque Dios Le dijo Al hombre Ganarás El pan Con el pudor De tu frente ¿A qué hombre Le dijo eso? A Adán Pues si se lo dijeron A Adán Que trabaje Adán Chico A mí No me han Dicho Nada de eso ¿Cómo que no? Ni me han Mandado telegrama Ni recado De ninguna clase ¿Cómo que no? Tres patino Usted no sabe Que todos Los hombres Tienen que Trabajar Para ganarse El pan De cada día Sí Pero es que Yo resolví Ese problema ¿Cómo lo resolvió? No comiendo pan Chica ¡Ay, santo! Un café Una palabra De fe La noticia Más grande Del siglo Se escribió En primera plana Periodistas De todos Los pueblos La escribieron Y viendo En sus almas Es que Habían Desaparecido Esas gentes Que a Dios Alababan Es que Habían Desaparecido Esas gentes Que a Dios Adoraban Vino Cristo Y se lo llevó Hacia el cielo Este rastro Que tanto Se hablaba Las iglesias Quedaron Vacías Solo Algunos Hermanos Lloraban Los que No renovaron Su aceite Con sus lámparas Casi apagadas Los que No renovaron Su aceite Con sus lámparas La guitarra Evangélica ¡Ay, santo! Radio TV Café con Fe El canal De la fe Y esta historia Que hoy yo te cuento Puede ser publicada Mañana Mi hermano Si no quieres creerla Puede ser prudente Y guardar la palabra Hoy pudiera ser el cumplimiento El Espíritu Ay, el Espíritu es ser quien te habla Hoy pudiera ser el cumplimiento El Espíritu es ser quien te habla Muchos irán aquel día Y la iglesia ¿Dónde está? Se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Y los pastores ¿Dónde están? Se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Ay, 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 ay Se fue para el cielo a morar Vino Cristo y se lo llevó hacia el cielo Ese rapto que tanto se hablaba Las iglesias quedaron vacías Solo algunos hermanos lloraban Los que no renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Los que no renovaron su aceite Con sus lámparas casi apagadas Muchos irán aquel día ¿Y mis hijos dónde están? Se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Ay, se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Ay, aleluya ¿Dónde están? Se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Y, Gálver, ¿dónde están? Se fue para el cielo a morar Muchos irán aquel día Y los cristianos ¿A dónde están? Se fue para el cielo a morar Ayudar a la gente a alcanzar su meta migratoria Y su trato de vida No es un simple trabajo para mí Es una pasión Le da a mi práctica legal propósito y empuje Como inmigrante que soy Sé lo importante del proceso Y cómo puede afectar no solo a una persona Sino el futuro de toda una familia Por eso, cuando tomo tu caso migratorio Me entrego totalmente para garantizar tu futuro Mi oficina te tratará con todo el respeto que te mereces Y tu caso migratorio tendrá toda nuestra atención Es mi garantía Bueno, cómo no señores Seguimos aquí en este subespacio Un café Una palabra de fe Con el hijo de Doña Inés El mejor café que se cuela en la web Y no es que lo diga yo Es que lo diga usted Tengo una pequeña reflexión por acá Que escribí también Usted sabe que de eso se trata este cafecito Por eso se llama café Café con fe Porque el café es uno de los elementos Que se utilizan para socializar Cuando estuve en Italia Nos enseñaron, ¿verdad? Los italianos no se beben ni que una cosita Ellos cogen un vaso de café Porque ellos se sientan a conversar Con esa taza de café Con ese vaso de café En sus negocios Sus conversaciones de negocio Que se extienden Siempre debe estar acompañado de una jarra de café El café sirve para eso Para socializar Y por eso Esto es un café Y le añadimos una palabra de fe Aquí venimos a socializar con usted 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 Amablemente nos escucha Lo que nosotros Hablamos por acá Que son cositas sueltas Aquí usted no va a ver Ni que la gran Una gran noticia Noticia de última No, no, no De eso Ni tampoco vamos a filosofar Creyendo que estamos Que somos la última Coca-Cola Del desierto No, no, no Cositas sueltas Sí, que se dicen Y cositas Que se salgan del montón Porque que ahí afuera Se está hablando Tantas sandeces Que entonces uno No se va a unir A ese corillo Raro Escribimos algo Y es el agradecimiento Así mismo se titula Y es que Mis amados hermanos Cuando nosotros Llegamos a cierta edad Usted sabe de lo que Estamos hablando Si usted Si usted Si usted pasa De los 6-0 Todavía a los 50 Como le decía yo A alguien Que me dice No, que ya voy a cumplir Cumplir 50 Y un chacho Olvídate de eso El hombre patalea Hasta los 49 y medio Después que ya tú Llegaste a los 50 Ya de ahí Ya las cosas Caminan solas De ahí para allá Pero bueno Nosotros cuando llegamos A cierta edad A esta edad Que nos caracteriza Nos convertimos En un recipiente De ciertos beneficios Que muchas veces No los sabemos Identificar como tal Son beneficios Que recibimos De parte del Dios Del cielo A esta edad Mire Cuando usted se levanta Por la mañana Y no le duelen Todos los huesitos Del cuerpo Cuando usted Se levanta Por la mañana Y usted puede respirar Sin la ayuda De una máquina De una De un tanque De oxígeno Atado a A su nariz A una gomita Si usted Se puede levantar Ir a la cocina Preparar una taza De café Degustar ese café Óigame Eso no es Porque si Porque la naturaleza Tiene que tomar Su curso Y por eso Funcionan los pulmones Funcionan los riñones Funciona el hígado Porque la naturaleza De divina Y que se yo No, no Eso son beneficios Que Dios nos da Porque no todos No todo el mundo Tiene ese Si usted tiene eso Acéptelo Y dele la gloria A Dios Mire yo he visto Por ahí Uno de esos videos Que se hacen virales Que presenta Los últimos Diez años O sea Los diez años Diríamos De Yo diría Que de ochenta A noventa Al que va a vivir Noventa O de setenta A ochenta El que va a morir Porque la Biblia dice Que los años del hombre Son setenta Yo nunca Yo creía Que eso eran inventos De mi mamá Cuando ella citaba eso Siempre mi madre citaba Y mi papá Que los años Pero yo no lo había leído Y yo pensaba Cuando muchachos Que eso eran inventos De ella Pero si no Está ahí La Biblia dice Que son setenta Y lo más Robusto Ochenta Y los testarudos A noventa Y hay otros Super requete Testarudos Que llegan a cien O cien y pico Pero el caso es Que esos últimos Diez años Usted puede ver La comparación ¿Verdad? Entre una gente Que ha sido Recipiente De los beneficios De nuestro Dios Y que obviamente No ha vivido Una vida sedentaria Tirado en un couch Como un couch Poteiro Como dice Viendo notificaciones Viendo Netflix Viendo cuanta Basura Y que no se sienta Con una pila De arroz De alto Y un litro Un litro De soda Con 14 hamburgers Sino que ha vivido Una vida moderada Y que Tiene una disciplina Diaria De ejercicio No extenuantes Porque ya nuestra Condición no está Para hacer Esos ejercicios Extenuantes Levantar pesas Ni nada de eso Pero Una vida activa Levantarse por la mañana Salir al patio Oler las flores Los que vivimos En el trópico ¿Verdad? Sembrar una plantita Vivir una vida ¿Verdad? Sosegada Tranquila Y muy Importante Una vida Conectada Con el cielo De donde viene La fuente De nuestra salud La fuente De nuestros ingresos Todo viene de arriba Todo viene de él Así lo hablábamos En la meditación De ofrenda De este domingo pasado Todo viene de él Mis amados hermanos Son beneficios Usted sabe cuánto Paga una persona Por tener Mire Hay personas Cuando van a buscar Un empleo Hoy en día Un empleo Es más valioso Si tiene un buen plan De salud Que el mismo salario Porque un buen salario Si no tiene un plan De salud En una gravedad Se le va El salario Pero si usted Tiene un buen plan De salud Ese es un buen Empleo Y usted y yo Tenemos el mejor Plan de salud Mejor que Lo va a maquer Mejor que Blue Cross Mejor que Blue Shield Mejor que Todas esas cuestiones Que andan por ahí Nuestro plan De salud Nuestro plan De retiro Viene de arriba Así que Vamos a Agradecerle a Dios Y vamos a vivir Conectados al cielo Vamos a desconectarnos De esta tierra Si Aunque le digan Que usted Anda por ahí Como que no quiere Pisar la tierra Mire nosotros Ya estamos en una condición Esta tierra Tiene una condición Que nosotros No quisiéramos Ni siquiera Tener que pisarla La pisamos Porque hay una necesidad La pisamos Pisamos esta tierra Caminamos en esta tierra Porque todavía Hay almas que salvar Pero el deseo De nosotros Es poder quitar Un día Los pies De esta tierra Corrupta y malvada Y subir Y ser llevados A morar Con el Señor Dije subir No bajar Si porque Hay gente que dice No porque Tú lo oyes hablando Que quieren Pero no se quieren morir Porque yo no dije Que yo quiero bajar Yo quiero subir Lo que quiere decir Que yo no estoy esperando La muerte Yo estoy esperando El levantamiento De la iglesia Que está a punto Créalo usted o no De acontecer Déjeme pasarle Que se nos estaba pasando Por acá El fin de semana Evangélico Déjeme Déjeme darle Esta entrega aquí Que dice ahí Fin de semana Amos Dios Tú tienes el coño Que se escuche Que se escuche Ese cántico al Señor La, 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 la Fuerte pueblo Que se escuche tu canción La, 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 la La, 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 la Te adoramos Te adoramos En el trono estás, glorioso, victorioso, soberano Dios. En el trono estás, infinito, magnífico. Soberano Dios, en el trono estás, glorioso, victorioso. Soberano Dios, en el trono estás, glorioso, victorioso, 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 victorioso. De cómo es el fin de semana de nosotros los evangélicos. Los que todavía creemos en la importancia de congregarnos. Los que todavía seguimos el mandato de Dios en los labios del apóstol Pablo. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Los que todavía nos gozamos, nos alegramos. Los que no vamos a la congregación con pesadumbre, con esa, ay Dios mío, un culto más. No, sino que vamos como el salmista. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová. Ya iremos los que entramos por la puerta de los atrios de Jehová. Con acción de gracia, con alegría, con regocijo. Ahí está la muestra. Bueno, señor, esto se acaba. Siempre aplicamos a la hora de terminar. Aplicamos la ley de la gravedad. Que todo lo que sube tiene que bajar. Y todo lo que comienza tiene que terminar. Y este es su cafecito con fe. Pues, simple y llanamente no es la excepción. Aquí comienza. Esto tiene una hora de comienzo y tiene una hora de terminar. Y este es el minuto de nosotros terminar. Así que muchísimas gracias por su compañía. Gracias por su sintonía. Pero no, 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 no te pregunte. No se preocupe. No esté preguntando, ¿no? Pero nos va a despedir así, tan secamente. No, eso sí. Que aquí, de aquí nosotros no nos vamos así de que hablando y qué sé yo. Nos vamos con música y una musiquita alegre. Aquí tengo en cue ese tema de ese videíto. Que a mí me encanta ese tema. La noticia. ¿Y a usted le gusta la noticia? El hermano que sale con la guitarra. A mí me gusta ese grupo. Me gusta ese tema. La noticia. Vámonos. Déjenme ponerle un cortecito para que nos veamos ya. La noticia. La gran noticia. Oiga. Ellos no hay noticias. Ya ellos no hay noticias. Los noticieros no están dando noticias. Los noticieros están dando detalles de la gran noticia. Y esta es la noticia. Escúchela. Escucha, escucha, escucha. La noticia más grande del siglo. Sí, amén. Sí, amén. En primera plana. Periodistas de todos los pueblos. La gran noticia. Están viviendo en sus almas. Es que habían desaparecido. Esas gentes que a Dios alababan. Es que habían desaparecido. Esa gente que a Dios alababan. Vino Cristo y se lo llevó pa'l cielo. Este rastro que tanto se hablaba. Las iglesias quedaron vacías. Solo algunos hermanos lloraban. Los que no renovaron su aceite. Con sus lámparas casi apagadas. Los que no renovaron su aceite. Con sus lámparas. La guitarra evangélica. Ay, santo. La animación más apera. La animación más encendida. El hombre de los trucos. Truco, trucos, trucos. Un café. Una palabra de fe. Y esta historia que hoy yo te cuento. Puede ser publicada mañana. Y hermano, si no quieres creerla. Pues sé prudente y guarda la palabra. Hoy pudiera ser el cumplimiento. Ay, el Espíritu es el que te habla. Hoy pudiera ser cumplimiento. El Espíritu es el que te habla. Muchos irán aquel día. ¿Y la iglesia dónde está? Se fue. Para el cielo a morar. Muchos irán aquel día. Aleluya, ¿dónde están? Se fue. Para el cielo a morar. Muchos irán aquel día. Ay, 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 se fue. Para el cielo a morar. Vino Cristo y se lo llevó hacia el cielo. Ese rapto. Ese rapto que tanto llanaba. Las iglesias quedaron vacías. Los que no renovaron su aceite. Con sus lámparas casi apagadas. Los que no renovaron su aceite. Con sus lámparas casi apagadas. Muchos dirán. Bueno, señores. Se fue. Y yo también me voy. Digo, me quedo aquí en este estudio hasta terminar. Este es el final ya de este subespacio. Un café. Una palabra de fe. Y nosotros tenemos que ir ya despidiéndonos. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Gracias mil por la compañía. Gracias por la sintonía. Gracias por siempre. ¿Verdad? Hacernos el favor. Y compartir con nosotros este cafecito alegre. Y no queremos despedirnos sin antes invitarlos. Para que la próxima semana. Si usted lo ve en tiempo actual. A 11 de la mañana. Y el canal no varía. La voz del Calvario. Por Facebook Live. Y por YouTube. Y también la plataforma de TuneIn. Así que ya usted lo sabe. La semana que viene. Y si usted nos ve después del trabajo. Después de, qué sé yo. En su tiempo. Lo esperamos a la misma hora que usted siempre conecta. Que Dios me lo bendiga a todos. Que Dios les guarde. Gracias mil por la compañía. Gracias por la sintonía. Y recuerde. Comparta. Ay, ay, ay. Comparta. Comparta. Y se fue. Parecielo a morar. Ay, ay, ay. Albert, ¿dónde estás? Se fue. Te tiran aquel día y los cristianos a donde están. Te tiran aquel día y los cristianos a donde están. Te tiran para el cielo ahora. Hermano, estate quieto. Te tiran aquel día y los cristianos a donde están. Te tiran aquel día y los cristianos a donde están. Te tiran aquel día y los cristianos a donde están. Gracias por ver el video